Silvestre Salón anunció que llegó a la audición para dar vida a Han Solo en la Sala Galáctica de Star Wars y que fue rechazada. The way she walks, the way she talks, how long can I preach? Estamos escuchando esta tarde al rey, a Elvis Presley, porque un día como hoy de 1977 se celebra el funeral de Elvis en Graceland. El rey del rock recibió su último adiós en el funeral que tuvo lugar en la mansión allá en Memphis con 75 mil fans de la estrella que se agolparon a las puertas de su casa para estar lo más cerca posible de su ídolo el día de su entierro. Dentro de la mansión, 150 personas lloraron la muerte de Elvis, que fue enterrado en un mausoleo de mármol al lado de la tumba de su madre en el cementerio de Forest Hill. A partir de ese momento se empezó a gestar una de las grandes leyendas de la música en los últimos tiempos. Su música, su tumba, su mansión, sus trajes, su inigualable movimiento de caderas fueron desde entonces motivo de culto. Un día como hoy en el 77 se celebra el funeral de Elvis Presley. Pues Elvis, entre otras cosas, fue inspiración de Roberto Jordán, de personajes como Sandro de América. Sobre todo Sandro, ¿no? Era el que más marcado tenía el estilo, el movimiento de cadera, todo lo demás, todo lo que hacían en aquella época. La vestimenta. La vestimenta, sí, muchas cosas, ¿no? Bueno, pues ahí está Elvis, a quien recordamos hoy aquí en Al Aire. ¿Qué tenemos, Vero? En Facebook, Emanuel Romero nos dice que saludos y linda tarde. Ahora les saludos, gracias también por estar en contacto con nosotros esta tarde aquí en Al Aire. Más de un millón ochocientos mil estudiantes de más de doce mil escuelas públicas y privadas de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato iniciaron las actividades correspondientes al ciclo escolar dos mil catorce, dos mil quince. Con el inicio de clases, los congestionamientos viales regresaron a la capital como el Boulevard Cinco de Mayo, como la avenida Dieciséis de Septiembre, Once Sur y Veinticinco Oriente Poniente. ¿Alguien circuló por ahí en la mañana? No. Sí, pero ya después de la hora caótica, es decir, como a las nueve de la mañana. Se estuvo leve. Como a las nueve de la mañana. Es que siempre nos ven desde que, ay, yo llego muy temprano al náutico. ¿Siempre te vendo esa idea? Sí. No, amigo. Siempre dicen, no, ya me voy porque mañana tengo náutico muy temprano. Bueno, me levanto temprano. Ah, ok. Pero sí llego a la hora adecuada. A la hora adecuada. Bueno. Sí, a la hora. El ciclo escolar se compone de doscientos días hábiles. Sesenta y cinco mil docentes poblanos comenzaron sus labores de enseñanza, en las que buscan elevar la calidad educativa. De acuerdo con la SEP, que se iniciaron el nuevo ciclo escolar, un millón cuatrocientos ochenta y nueve mil doscientos sesenta y seis escolares de nivel básico, es decir, de preescolares primaria y secundaria. En el caso de bachillerato, sí preparatorias regresaron más de doscientos sesenta y nueve mil doscientos ochenta y siete alumnos y diecisiete mil ciento catorce profesores. En algunas escuelas, los padres de familia volvieron a hacer peatonal las calles para permitir el ingreso de estudiantes, entre ellos el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, el Centro Escolar Morelos, la Escuela Héroes de la Reforma, ubicada en Once Sur, y bueno, pues para algunos fue muy complicado, ¿no?, el circular por eso. Y con el regreso también regresaron las broncas entre los papás y las mamás, que luego por querer dejar al niño cerca del portón de la escuela, pues se agandallan el lugar, quieren salir rápido, muchas otras cosas. Les tenemos que informar que se van a ver las caras durante todo el ciclo escolar, entonces ya ni se enojen desde ahorita. Sí, sí, sí. Entonces ya para que... O lleguen temprano. Exactamente. Es que hay ocasiones en que sí, diez minutitos que hacen la diferencia. Claro. Entre encontrar todo fluido y llegar ya al caos y a las mentadas. Sobre todo porque no hay educación, pues no hay una cultura vial, o ya ni siquiera vial, ¿no?, de sentido común. Para decir, bueno, bajo de homies cuincle rápido, en ese momento ya nomás ascenso, descenso le llaman, y vámonos a lo que sigue. No, en ese momento le echan la bendición, mijo, si echaste tus... Ay, sí, y... Buscan el sándwich. Sí, sí, sí. En ese momento buscan todo. Le preparan el sándwich. Todavía le peinan el gallito y tal. No, pues sí. Le echan limón. Le ponen los rapazes. Se complica toda la historia. Y sí, diez minutitos. Sin problema, ¿no? ¿Tú, Isra, cómo...? ¿Cómo me organicé hoy? ¿En mi primer día de clases o qué? ¿Cómo te organizas en el primer... Ajá. ¿No llevas a nadie a la escuela? No, 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 estoy tranquilo. Desde hace muchos años. De hecho, nunca he llevado al niño de la escuela. ¿No? ¿No? ¿Qué cosa? ¿Primas? No, no, yo... ¿Sobrinas? ¿Mis sobrinas las llevabas? ¿Mis hermanas o mi mamá o mi hermana más grande? ¿Estabas bien andabas y quedabas bien en otro lado? No, tampoco. ¿Tampoco? No. Exacto. No, pero yo recordé... Por un momento me vino un flashback y no, 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 no tuve que ver en ningún otro asunto de... Pero sí le llegó un flashback. Sí, 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 eso sí fue claro y evidente. No, oye, pero váyanse preparando también para los días festivos de este ciclo escolar. ¿Ya nos vas a dar detalles? Para que lo vayan tomando en cuenta, ¿no? Sí, hombre. A ver, martes 16 de septiembre, que se conmemora el Día de la Independencia. Ajá. Algunos van a tomar puente desde el lunes. Uy, estaría bien. Lunes 15 y luego el martes 16 de septiembre. Ok. Bueno, ahí va. Luego les va el 17 de noviembre que se celebra el aniversario de la Revolución Mexicana. Ajá. Originalmente se conmemora el 20 de noviembre, pero se forma el puente al 17. Ok. Luego sigue... A ver, déjame anotar en mi calendario. Sí, del 22 de diciembre al 6 de enero son las vacaciones de invierno. Ok. El lunes 2 de febrero, el Día de los Tamales. No, no es cierto. Es el Día de la Constitución Mexicana que originalmente se celebra el Día del 5. Ahora por eso nos traes tamales. Ahora por payasos traes tamales. Pero se pasa al lunes por las cuestiones del puente. Ok. Luego el lunes 16 de marzo, Natalicio Benito Juárez, que se conmemora el 21, pero también se crea un fin de semana largo para ese fin. Luego viene el 30 de marzo al 10 de abril del 2015, las vacaciones de Semana Santa. El viernes 1 de mayo, ese sí queda perfecto, el Día del Trabajo. ¿Es viernes? Viernes, Día del Trabajo. Martes 5 de mayo, la Batalla de Puebla, que nada más es festivo aquí en esta ciudad. Ok. Y el viernes 15 de mayo es el Día del Maestro. Ok. Y el fin del ciclo escolar será el martes 14 de julio. Ahí están las fechas oficiales del calendario. Todo lo que tenemos que considerar. ¿No? Es así la historia. Exactamente. Oye, en Facebook César Molina nos dice que no hay como iniciar la semana jeringando al señor Isra. No, nunca ha sido. Saludos a los buenos caballeros. Oye, ayer, bueno, está mal que yo lo diga, pero sí me hicieron el comentario que ya dejen de hacerme bullying en el programa. ¿Sí? ¿Quién te dijo eso? Un amigo que... Para saber si lo tomo en cuenta. Nombres, nombres. Nadie le dijo. No, sí, sí me dijeron. Oscar Carrasco, hijo. Oscar Carrasco, hijo. Le mando saludos a Oscar Carrasco, padre. Ok, exactamente. Entonces sí que dejen de hacerme bullying. Sí, ayer lo vi en la carrera y entonces me dijo eso. Y te mando saludos, Ver. Ah, bien, muchas gracias. No te conoce ni en fotos, pero dice que nada más te escucha, entonces te mando saludos. Ah, ok, muchísimas gracias también. Ok, ese fue el mensaje. Ok. No, pues ya no le vamos a hacer bullying a Isra. ¡Oh! Deberíamos proponerlo. Es que nos lo hemos propuesto, pero... No, no, pero así de verdad. A ver, pero yo dije un día, esta hora no voy a molestar a Isra y él se encargó solito de molestarse. Vamos a esforzarnos un poquito más. Sí, eso también. No, ya valió. Vengo a defender a mi... Ah, vas a defender a Isra. Vengo a hacer grupos de dos. Ok. Dos vinas. No, ¿por qué no dejamos de molestar a Isra? Un programa. Empezamos por un programa y luego una semana y luego así. Ok, va. Hoy es el primero. Solo por hoy. Ah, hoy no lo vamos... No, pero hoy ya empezamos molestándolo, ¿no? Sí. Bueno, mañana. Sí, tiene que ser desde las tres en punto, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, mañana... Y los días de juego también, ¿no? Oye, pero a ver, hagamos algo. No, píjense demasiado. Nosotros no te vamos a molestar, pero tú tampoco hagas lo propio para solito ponerte el pie. Ok. No, eso no se puede. Oye, que dejen de molestar los días de juego también. Los días de juego. ¿Quieres también los días de juego? Pero no te molesté, amigo. Pero ni vas a jugar, Isra. No, sí. No, no estoy diva. No, te orienté nada más. Ay, fueron 15 veces el mismo reclamo el viernes pasado. ¿Qué pasó? A ver, cuéntenme. Es que si dices, Isra, ten cuidado con el teléfono porque se puede caer ahí. Ajá. Isra, ten cuidado con el teléfono. A la cuarta le dices, Isra, ¿cuántas veces tengo que decir que tengo que... No, pero ni con esas palabras ni con ese tono. No, pero fui bastante presente ese día, Isra. Amigo, he tenido momentos. No, ya ves por qué luego dejaba de ir a jugar. Ah, es por eso. Si le haces bullying hasta cuando juega, él va por divertirse. O sea, si me dijera, yo vengo y si me gritas, no me gusta y no vengo. Pero no, argumentó que estaba lesionado de la espalda, que le dolió un glúteo, que se le había torcido un chamorro. Todo lo dijiste. La espalda tengo más de siete años con eso, Olor. Por eso, pero que estás haciendo en la barrera. La rodilla. Tú acabas de decir que ya ves por qué no fui a jugar. No, déjalo, déjalo. Va a dejar de ser divertido molestar a Isra si lo hacemos cada cinco minutos. Vamos a dejar de molestar a Isra o no. Yo nomás quiero saber. Vamos a dejar de molestarlo, sí. Bueno, que yo muchas gracias. Mejor me dirijo a su hermano, que él sí no llora en la cancha. Oh, ok. Oye, eh... Eso ya es molestarlo. ¿De verdad? Bueno, más bien estaba hablando. Básicamente le están siendo nenita. Llorón. ¿Sabes cuántos... ¿Cuántos qué? ¿Cuántos presidentes municipales en Puebla apenas cuentan con primaria, secundaria o preparatoria concluida? De los 217 me imagino que unos 150. Pues poco más de la mitad de los 217 presidentes municipales de Puebla apenas cuentan con primaria, secundaria o preparatoria concluida. Mientras 81 ediles cursaron una licenciatura y únicamente ocho reportan estudios de posgrado. Los alcaldes con un nivel de estudio superior a una licenciatura se concentran en municipios ubicados en zonas urbanas. Mientras que quienes solo cursaron la educación primaria se localizan en alcaldías alejadas, caracterizadas por un bajo desarrollo social. Según arroja un documento de la Secretaría de Desarrollo Social al que consulta tuvo acceso y que publica esta tarde en su portal. El reporte indica que 65 alcaldes cuentan con educación primaria entre los que se pueden mencionar municipios como por ejemplo Tochimilco, San Nicolás de los Ranchos, San Nicolás de Buenos Aires, Santo Tomás y Huellotlipan, entre otros lugares. O sea, don Trinidad terminó la primaria. Don Trinidad terminó la primaria, exactamente. Saludos a don Trinidad. Saludos. En estas comunas se caracterizan por tener niveles de poblaciones altos, tales como San Nicolás de Buenos Aires, cuya población en marginación asciende al 85.8%, Tochimilco con el 78.5%, entre otras poblaciones, entre otros lugares. Pero es más de la mitad, apenas cuenta con primaria, secundaria o preparatoria concluida. Que eso no me parece tan grave, ¿eh? Creo que hay, en muchos municipios hay personas justamente que demuestran la capacidad de organización, de administración y sobre todo el empeño y las ganas de trabajar. Y de equipo también, ¿no? Sí, ahí más bien, digo, puedes haber terminado la licenciatura o una maestría, posgrado, lo que quieras. O puedes hacer una mula y rata. O un ampón corrupto, ¿no? Sí. Que no vas a poner el antifaz, el antifaz. ¿Qué falta que te pongan el antifaz? Ajá. Hombre, ya no puedes. Yo calladito, ¿no? O cualquier cosa. No, todavía no. Hasta mañana. ¿Hasta mañana? No, pero sí, creo que, digo, sí influye, pero hay municipios en los que no hay ciudadanos. En la Sierra Negra, ¿no? Es complicado. No, bueno, es que hay lugares donde es muy difícil que la población en general tenga acceso a estudios superiores. Sí, estaba también circulando una nota de consulta, ahorita que leías, el fin de semana, de una chica que está haciendo un posgrado en la Universidad de Sevilla y es la primer ciudadana en la historia del lugar. Es un pueblo de Tepeji, una comunidad de Tepeji, que tiene un posgrado, es la primer ciudadana en la historia de ese lugar. Así es. Ahí más bien hay que empezar a atacar el asunto del desarrollo y de la educación, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más, Isra? Oye, hoy presentó Pumas a su nuevo técnico, se trata de Memo Vázquez. Memo Vázquez, regresa Memo Vázquez. Regresa Memo Vázquez. Fíjate lo que es la vida, Memo Vázquez se dirigió a los Pumas, llevó una final. Con Cruz Azul, también. Sí, sí, pero Memo Vázquez fue campeón con Pumas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y después, ¿no lo quieren renovar? Si no, nos va a salir muy caro, lo dejan ir hoy, van por él otra vez. Exactamente, hoy lo presentan y junto con él llega Antonio Sancho. No me digas. Sí. Ahí sí lo ubicas, ¿no? Sí, jugó también en Pumas. Sí, jugó con los Pumas, Toño. Antonio Sancho. Memo Vázquez será el nuevo técnico de Pumas en sucesión de José Luis Trejo, quien dejó el cargo el viernes pasado. Y con él llega Antonio Sancho, que es el jugador de Pumas. Y él vuelve en calidad de vicepresidente deportivo. Y esto lo anuncian hoy la gente de la UNAM. Que, por cierto, fue criticada por el diario Récord porque en su boletín pusieron Vázquez en la primera, Vázquez inicial, y después lo corrigieron y ya pusieron en las dos Zetas. Lo que Isra quiso decir fue que escribieron Vázquez con V y con ambas. No. Con S. S. Con S. Con S. Con S. Y después lo corrigieron. En las dos van las Zetas. Sí, pero hice en Vázquez en Colube porque pusiste en la primera inicial. No, en la... Entonces ahí fue con el tono. Escribieron ese Zeta. O sea, tú ya nos contestas como si fuera nuestra culpa. Pero ya entendimos, ¿no? Ya. Nos costó trabajo. No, no, no. Están criticando a los pacientes municipales y la gente de la UNAM tiene sus errores. Y nosotros criticamos eso porque dice que... Exactamente. ¿Qué estudian los que escriben los boletines de prensa? Comunicación. Algunos... No. 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 Luego llega Carra Boletín. Así que... Viene para otro lado. No, no, Isra. Tú no me mandas... Ah, sí, sí. Sí, sí. No, ya no, Isra. Pero a ver, ¿llegó alguna vez con error? No, no, nunca. No, ninguna. Luego llegan algunos. Siempre nos maravilló la capacidad que tenías de encontrar sinónimos de derrota. Pues sí. Siempre nos maravilló. Cuando hiciste una mala racha, tenías un diccionario de... Un sinónimo. Yo iba a decir que siempre nos maravilló la capacidad que tenías para presionar F7 y autocorrector. No, no. No. Ay, bueno. Pero bueno, al menos llegaban más completos, ¿no? Ok. En Facebook, Juan Grajalés. ¿Qué dice Juan? Nos comparte una foto de un gato. Ajá. Nos dice que su gato le preguntó en la mañana, bueno, ¿qué se siente ir a la escuela? ¿Qué se siente ir a la escuela? Y el gatito está en su sillón acostado. Entren a Facebook.com diagonal, estamos al aire. El regreso a clases, pues costaba trabajo fundamentalmente porque en las vacaciones te acostumbras a levantarte más tarde, a que te lleven el desayuno a la cama, por ahí de las 10 de la mañana. No si tienes nueve años. Pues a esa edad, o a qué edad se los empezaron a llevar a ustedes. Como a los seis, a mí ya me los... ¿no? No, no. Ok, bueno. Eso no se me la acostumbra. Y cuando regresas a clases, cuando regresas a la actividad, pues cuesta un poco de trabajo. Pero hay chamacos, no sé si les pasó, seguramente en algún momento les llegó a suceder. ¿Que nos llevaron el desayuno a la cama o qué? No, que ya quisieras regresar a clases. Ah, sí, claro. ¿No? O sea, que ya era... Porque eran periodos de vacaciones mucho más largos y no tenías los cursos de verano, por ejemplo, que hoy existen. No tenías otras actividades. ¿No me saco los de verano, verdad? No, flaca, no. No, es que eran periodos de casi dos meses de vacaciones. Dejabas de ver a tus cuates todo ese tiempo. Entonces ya... Bueno, nosotros teníamos teléfono y esas cosas. Sí. Podríamos hablar con los amigos. Sí, a mí luego se me... No llegaba el hilito. No llegaba el hilito. Me cortaban el teléfono. Ah, pero sí era mucho tiempo sin... Sin hacer nada. Sin ver a la comunidad con la que estabas en el día a día en la escuela, ¿no? Oye, ¿saben que Sylvester Stallone audicionó para dar vida a Han Solo en la saga galáctica de Star Wars? Sí. Eso nos contaban. Lo reveló en una entrevista. Dice, acabó de terminar Rocky. Fui a una de las audiciones, entré allí y desde el primer momento sabía que no gustaba ni a George Lucas ni al productor. Declaró Stallone sobre el casting de Star Wars. Al ser cuestionado sobre el personaje al que deseaba interpretar, Stallone afirmó que quiso dar vida a Han Solo, que finalmente fue encarnado por Harrison Ford. El actor señala que supo que no sería requerido cuando George Lucas expresó, mira, no es que seas... De modo que Stallone respondió, se los hago más fácil, no tengo cara, ¿qué esperan para un tipo en licra con pistola láser? ¿Cierto? Por ahora veremos nuevamente a Harrison Ford como Han Solo en el episodio 7 que se estrenará en diciembre de 2015, mientras que Stallone promociona actualmente los Indestructibles 3. Pero él audicionó también para ser Han Solo, pero pues no, no iba tanto, ¿no? El estilo, o sea, de lo que al final fue Han Solo con Harrison Ford, ¿no? Como que no lo... Diga, Harrison Ford lo ubicas como Rocky, ¿no? Sí, que en todo caso Harrison Ford no fue a audicionar para hacer rock. Digo, no lo ubicas con el cuerpo. Por eso, pues. A ver. Yo nada más me hace sueños de sacar el hijo. Pero ves que no soy yo, amigo. Ahora sí podemos ir. Bueno. Oye, ¿tenemos un número para mensajes de texto? 2221616284, 2221616284. Hola, los escucho y me gusta desde que los tengo en mis favoritos hace dos años. Órale, gracias. Saludos, gracias. Gracias por estar también en comunicación con nosotros. Y saludos y digan al joven valero que no trabaje tanto. ¿Cómo sufre el pobre hombre? Se lo dijo el amigo imaginario de Isra. Y así no quieren que molesten a Isra. Dice otro mensaje por acá. Berito Fiú, Fiú, dice. Gracias. Tony Aguilar, que padece de sus facultades visuales. Óyeme. Canal 5 al servicio de la comunidad. Hola. Ya mandé la información de la turna de la Udla. Un saludo para mi amigo El Gordo. Órale. Sí, lo vamos a checar y ahí les avisamos qué día nos organizamos. Ah, que lo mandaste a Facebook, que tiene que ser por mail. A cabina arroba estamos al aire punto com. Ya lo leí. Saludos escuchándolos y trabajando arduamente. Ay, ajá, dice. Qué cosa de veras con ustedes. Bueno. Oye, por cierto, queremos mandarle saludos y agradecerle que haya estado pendiente de que le lleváramos sus boletos al Matapoyos. Matapoyos, tenemos tus boletos para el juego de los lobos. Como nadie más te los hubiera dado, con marcador ya, incluido. Ay, qué poca no se lo lleva. ¿Sabes qué pasa? Que hubo una confusión de logística. Ah, sí. Porque se fue Wynn con Isra y Melisa en una... Unidad móvil. En una de las unidades móviles de estamosalaire.com y en otra nos fuimos tú y yo. Ajá. Y... ¿Nada más tú y yo? No me acuerdo, ya no me acuerdo. Bueno, la cosa es que... No eran Melisa. Ustedes pasen, nada más saludan así a cada cámara y ya pueden pasar sin problema. Melisa también iba con nosotros. Melisa iba con nosotros. Sí, pero el caso es que el que importaba que fuera con nosotros... Es que Wynn llevaba los boletos. Ajá. Y cuando nosotros dijimos, vamos a dejarle sus boletos al Matapoyos, nos dimos cuenta que Wynn los tenía. Ya no pudimos pasar Matapoyos, pero la intención realmente la teníamos. Hacemos una pausa, regresamos, es al aire a través de Radio Boab, el 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio. Ahorita que regresamos vamos a platicar de los talleres que hay aquí en el Complejo Cultural Universitario. Y de muchas cosas más. Ya llueve en la zona de Angelópolis. Vamos a pausa, regresamos, es al aire. Cada miércoles, en punto de las nueve de la noche, el rock tiene sentido. En español. Transeúnto, suenan las ideas y el rock en español. Transeúnto, suenan las ideas y el rock en español. Seguimos en al aire a través de Radio Boab, el 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio. Y gracias a los que nos ven y nos acompañan en televisión en estamosalaire.com. Este día transmitiendo es el Complejo Cultural Universitario y nos da mucho gusto saludar aquí en su lugar de trabajo. A la maestra Elena Díaz, que está con nosotros. Elena, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Gracias. Qué bueno que nos acompañas en este programa que hoy se transmite desde el Complejo Cultural Universitario. ¿Qué hay con los talleres artísticos? Pues ya después de un pequeño receso que tuvimos en las diferentes actividades culturales en verano, estamos ya renovando nuevas actividades para iniciar este 25 de agosto y finalizarlos este 13 de diciembre con ya una nueva propuesta de talleres, actividades integrales que también tenemos. Vaya, hay un gran abanico y diversidad en cuanto a las actividades que ofrece el Complejo Cultural. Y que además estos talleres se han ido consolidando, ¿no? Así es. Mucha gente los ha ido buscando, los ha ido recomendando y vienen nuevas personas a sumarse a ellos. Así es. Gracias a la calidad y el prestigio que tenemos en estos talleres, pues lógicamente todas las personas que nos visitan, pues es nuestra tarjeta de presentación para todos y cada una de estas actividades que ofertamos periodo con periodo aquí en el Complejo Cultural. Oye, ¿cuáles son los talleres que ofrece? Tenemos una gran variedad de actividades que van desde la danza, el arte plástico, la expresión corporal, artes escénicas y los talleres integrales como la fotografía digital, jata yoga, tallercitos que no son culturales como tales, pero que sí forman una integración en el ser humano. Y bueno, música. Entre otras cosas, de lo que realmente ha sido también muy atractivo del Complejo desde su inicio y desde tiempo antes, algunos talleres también se impartían antes. Estos talleres todos ofrecen también opciones distintas, ¿no? Como en horario, como también para la gente, pues, ¿hay distintas edades? Sí, manejamos las tres poblaciones, que son la población infantil, la adolescente, que es en el ínter, en el que no son adultos, pero ya no son niños, y la adolescente adulta. Y tenemos actividades para todas y cada uno de ellos, en la parte infantil y adolescente. Todas nuestras actividades están a partir de las cuatro de la tarde. Hay algunos talleres que tenemos por la mañana para aquellos jóvenes y personas ya adultas que tienen la mañana disponible y dicen, bueno, es que yo quiero hacer algo en la mañana, porque ya mi actividad laboral o mis actividades personales, familiares, inician por la tarde. Entonces, acuden aquí al complejo donde nosotros les ofrecemos esa diversidad de actividades que tenemos. Oye, para quien quiera saber los detalles, cuáles son los cursos, qué es lo que ofrecen, pásale, pásale. Tú no te preocupes. ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que comunicar? Bueno, se pueden comunicar al 229-5500 y la extensión es la 2675. Visitar, ya sé que nos tenemos, acompáñenos a la página de Facebook que tenemos. Talleres Artísticos y el correo talleresartísticos.csu.gmail.com ¿Cuál es el rango de costos de estos cursos? Mira, no es un costo como tal, es más bien una cuota de recuperación, porque no manejamos ni cuota de inscripción, o sea, no es tan engromoso el ingresar a estos talleres. La cuota de recuperación que nosotros tenemos es de 1.050 pesos por todo el curso, estamos hablando de tres meses y medio. No suspendemos, aquí las artes en el complejo están los 365 días del año, entonces no suspendemos ningún taller. Y tenemos talleres abatinos, la cuota de recuperación de estos talleres es de 950. Muy bien, ok, pues ahí está entonces la invitación para esos talleres artísticos que se imparten, como nos dices, en distintos horarios, ¿no? Así es. De lunes a sábado. De lunes a sábado tenemos actividad. Ok, hay opción siempre. Oye, me dice Elsa Sánchez que está allá enfrente, pero que no puede cruzar. Que se va a mojar. Que se va a mojar. Tenemos que valorar entonces el esfuerzo que hizo Elena, que ella sí pudo llegar, ¿eh, Encita? Sí, se mojó y todo, pero... Se mojó y todo, no tuvo ningún inconveniente en mojarse para venir a visitarnos, pero no te preocupes, Encita, cualquier otro día nos vemos el próximo lunes. O sea, hoy que venimos a tu casa... Sí, caray, imagínate. Ahora se va a ensañar, y yo le estoy diciendo algo porque no viene. Oye, pues es interesante todo esto que ofrecen estos talleres artísticos, otoño 2014, inician entonces el 25, ¿no? 25 de agosto. Ya estamos en proceso de inscripción e informes para todos aquellos que gusten visitarnos y saber de la gran variedad que tenemos en actividades artísticas. Oye, ¿hay algunos que tienen cupo limitado? Sí, de hecho todos, todos tienen cupo limitado, entonces no dejen de visitarnos porque pasa que ya iniciamos los talleres. Es que quiero, apenas me enteré, vaya, por alguna razón se integran tarde, y hay ocasiones en las que lamentablemente les tenemos que decir que... El cupo está lleno. Ya se acabó, sí, el cupo ya está lleno. Oye, es que además se preparan las cosas para que funcionen exactamente en esas fechas. Sí, es brindarles una calidad de trabajo a todos los pequeños y adolescentes, adultos que nos acompañen. ¿Tú puedes entrar en la categoría de...? No sé, amigo, ya no. Yo creo que ya no. Bueno, en tu caso todavía... Pero todavía no estoy... A ver, me gustaría preguntar, Elena, por ejemplo, Vero tiene 29 años. ¿Ella qué categoría? ¡26! 5, 26. ¿A qué categoría la mandamos? Mira, tenemos los talleres de danza, son muy buenos. Fíjate, a tus 29 todavía puedes... Manuel, no me molesta. A la danza. Y eso hizo danza también, ¿por qué no retomarla en algún momento? Pero es clásica, ¿no? Bueno, tenemos desde lo más clásico, que es la danza contemporánea, hasta diferentes géneros, que va... tenemos la danza africana, que bueno, es de temerse en la danza, de temerse. Muy bien, no lo dijimos nosotros, lo recomendó Elena, hija para la danza africana, se ve que tiene dotes. No, tomarla, tomarla, tomarla. Esa es sabatina, para que... Aparte del color, ¿qué más tengo que presentar? La semana, nada más. Y pagar. No les des cuerda, dice el isra. Bueno, qué cosa. Oye, no, pues sí, hay diversidad de opciones, ahorita que estamos hablando de danza, pero también de las otras que nos has platicado. Y bueno, pues la gente seguramente se va a acercar, porque como decíamos al principio, Elena, hay gente que ha venido a los talleres, que repite, y que por ahí lo recomienda, y entonces llega con alguien más, y ha sido una tradición ya, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues ahí está la invitación. Elena, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarnos, y ojalá estén más seguido. Visítenos a nosotros aquí, más seguido. Ya sabes que con mucho gusto lo hacemos. Lo mismo nos dijo el cita, y mira, la lluvia la espantó. No, pero bueno, no, sí, lo vamos a hacer más seguido, claro que sí. Elena, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en el aire. Elena Díaz, que es responsable de talleres artísticos del Complejo Cultural Universitario, y que nos ha acompañado para, bueno, pues esta oferta de los talleres artísticos otoño 2014, y que les hemos compartido esta tarde aquí en el aire. 2-45-7492 es el número en el estudio donde no estamos. Y tenemos un número para mensajes de texto, Isra. 22-21-616-284, 22-21-616-284. Detallazo, caray, boletos con todo y marcador para la otra, para la otra, dice el Matapollo. Saludos chicos, un abrazo. También nos dice Clau en un mensaje de texto que nos envían a través de WhatsApp. Y tenemos también... Ah, sí, tenemos en Facebook un mensaje de Román que dice, Isra, el primer mártir del bullying en la radiodifusión poblana universitaria. Ese eres tú, el primer mártir. Gracias, Román. Saludos chicos, un abrazo, dice Clau. Gracias, Clau, también por estar en contacto con nosotros. Un mensaje más. Saludos a todos. Y a Berito, un besote. Llegué tarde de escucharles, pero ya estamos aquí. Saludos, soy Fagio. Fagio, muchas gracias. Entonces, fuimos el jueves, nos invitó Fagio al lugar donde toca, y pues ahí lo estuvimos acompañando. De repente se enojaba y decía, ¡buah! No es cierto, no es así. Así canta. No. Hasta te cantó 17 años. Me cantó 17. No quiso cantar 17 años, que la pedimos en ausencia de Isra. Y se... A ver, a ver. Por cierto, en ausencia sí o no, te dije que sí. Sí, en ausencia, pero yo no llego a los lugares donde toca Fagio y pido esa. Yo sé que lugares toca. Sí. Por eso no fui, porque fui a otro donde sí me la ponen. Donde sí la ponen. Saludos a Fagio. Gracias también por la invitación. Estuvimos por allá un ratito el jueves pasado y la pasamos muy bien el jueves, ¿no? ¿Quedamos? Jueves fue cuando estuvimos por allá. Sí. Oye, Manuel, déjame en paz a mi Berito. Sí, por favor, dice el Barrabás. No me moleste. Bueno, dice el Barrabás, porque Barrabás se escribe de otra manera. Y no creo que seas tú, Berito, porque lo pone con otra B. Entonces... No es el Barrabás, ni eres tú. No soy uno de los dos. Quiero para este programa, ni... Perfecto. Bueno, en más información que les íbamos a compartir esta tarde, los mexicanos Sergio Eguren y Miguel Medina, detenidos en un penal de Brasil desde el 29 de junio, podrían salir de prisión el próximo viernes, indicó su abogado Javier Olea. Javier Olea, que es famoso por defender este tipo de causas que todo el mundo dice son perdidas, ¿no? Ajá. Y algunas sí le resultan, ¿eh? Sí. Estuvo... ¿Sabes si fue él el que habló en W Radio, hoy en la mañana, para contar cómo iba el caso, que no tenía ni idea? Debe ser él. Debe ser él. Oye, pero entonces, ¿cómo va? ¿Cómo es este asunto? No, pues fíjate que, no sé, estaba en México, ya no estaba en Brasil y... Ah, mira, pues no sé, él es el responsable. Hay veces que cuando piden información, hay otros dos, tres abogados que también opinan. No sé si haya sido él. Olea indicó que la primera Cámara Criminal del Tribunal del Estado, donde se encuentra la ciudad de Fortaleza, otorgó, pues este... el proceso, pues, para los cuatro detenidos y solicitó al juez que defina las medidas cautelares con las que podrían salir los cuatro mexicanos. El juicio comienza el viernes. Por lo tanto, las medidas se dictarán cuando acabe la audiencia, explicó Olea en entrevista para Milenio. Debe ser, entonces estuvo dando entrevistas, Fibete. Además, aclaró que de prolongarse la presentación, el juez podría dictar las medidas cautelares hasta el día lunes. Existen diferentes escenarios para los detenidos que pueden enfrentar el juicio, que van de distintas maneras. Podría tomar entre siete meses y un año y ninguna de ellas contempla su regreso a México. Olea explicó que la primera sería tomar como garantes de la permanencia de los detenidos en fortaleza a la embajadora de México en Brasil, Beatriz Paredes, y al propio Javier. Con esa medida, los mexicanos podrían vivir en un departamento que han alquilado para tal efecto, con la vigilancia permanente de una patrulla fuera del inmueble e incluso que podrían salir a la calle. Esa sería la medida que tanto Olea como los abogados que llevan el caso en Brasil buscarían que fuera aprobada por el juez. Sin embargo, podrían dictarse otras medidas cautelares como el arraigo. En ella, el juez establecerá el lugar donde deben mantenerse los mexicanos y no podrán salir a la calle. Que uno supondría ya lo mejor porque fueron, entre otras cosas, todo lo que... Oye, no hicieron una gracia, ¿no? La historia que complicar fue en la calle. Sí. Otra medida que podrían tomar es que porten un grillete en el pie. Se han vigilado las 24 horas por policías, aunque podrían salir a la calle. También podrían asignar una patrulla de manera permanente al lugar donde los mexicanos van a estar. Y finalmente, el juez podría determinar que salgan durante el día y regresen a dormir al penal. Olea informó que ya han notificado a algunos de los familiares sobre la medida autorizada esta mañana durante la audiencia de reconsideración. Los exfuncionarios de la delegación Benito Juárez fueron detenidos el pasado 29 de junio al término del Encuentro México-Landa, acusados de golpear a un hombre y realizar tocamientos a su esposa, ambos abogados reconocidos en la ciudad de Fortaleza. Con el avance del juicio, solo se mantuvieron los cargos de lesiones graves contra el hombre y no se presentó denuncia por la mujer presuntamente agredida. Así que, así las cosas, que me parece que, pues digo un trompo como sea, ¿no? Sí, en la mañana decían que ya tenían de hecho un departamento rentado. Así es, para el proceso. Para el proceso, pero que todavía no estaba, digamos, que habían aceptado esa resolución. Así es. Y que no habían tocado a nadie. Decían ellos. Ellos. Sí, pues sí, ya cuando ven los fregadazos ya, no, sí, yo no. Pero mientras tanto, son muy fregoncitos y muy valientes. Yo la verdad es que, pues ojalá la justicia, luego, sea la que responda a la petición de justicia, luego, luego, que tiene la autoridad allá en Brasil, ¿no? Bueno, twitter.com, diagonal, estamos al aire, facebook.com, diagonal, estamos al aire, las vías de contacto con este programa en Twitter, denle seguir en Facebook, denle me gusta. Oye, ayer fue un día bastante importante para la empresa y el sindicato Volkswagen. Llegaron a un arreglo, conjuraron la huelga, después de, pues casi llevarla al extremo, ¿no? Oye, pero en esta ocasión, ¿cómo lo...? ¿Cómo lo solucionaron? No, 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 o sea, ¿cómo lo sentiste? Me parece que fue menos... Fue menos que tú te haces, pero ¿sabes qué? Menos tiempo, no sé si menos intensidad, pues, pero... Pero no fluyó mucha información. Quizá por los días, ¿no? Por el fin de semana. Pocos medios le tomaron atención al asunto. Bueno, ayer Pati Strava hizo enlace. Y también, ¿sabes qué? Y se da a conocer cuando está la hora nacional. Bueno, la gente de radio, que es la que generalmente lo quería conocer, no pueden dar enlaces o darle la información porque estaba la hora nacional. Pero un poquito antes, ¿eh? Yo a Pati, el tuit de Pati de que iba a entrar con el enlace, lo vi. Yo lo vi el de Javier a las once y tantos de la noche. O sea, ya con la información oficial. No, yo el de Pati lo vi un poquito antes. Pues, desde las siete de la noche aproximadamente ya comenzó a haber información de que iba al tres por ciento, un poquito más. Cerca de las diez ya fue como el cinco por ciento. Y ya fue cerca de las once, cuando ya se da a conocer la información oficial de que los trabajadores de Volkswagen recibieron un aumento del cinco por ciento directo de su salario y cero punto veintisiete por ciento en prestaciones. Adicionalmente, la empresa les otorgará un incremento de cuatrocientos treinta y dos pesos al pago anual de ayuda a útiles escolares. Esto por parte de un acuerdo en que la empresa otorgará para el año en curso la posibilidad de un retiro voluntario a ciento ochenta trabajadores y en consecuencia asignará ciento ochenta nuevas plantas a trabajadores eventuales a partir del dos mil quince. Así es que de esta manera, cerca de la medianoche, se conjuró la huelga en Volkswagen, en esta planta aquí, su planta en Puebla, donde se fabrican el Golf 7, el Beetle, el Beetle convertible, el nuevo Jetta y el clásico. Y tan solo en dos mil trece la planta de Puebla fabricó quinientos de seis mil vehículos y más del ochenta por ciento de este volumen fue exportado a los mercados mundiales. Y la nueva planta de motores Volkswagen de México en Silahuanajuato abastece de motores a las plantas de Puebla y Chatanuga, esto en Estados Unidos. Oye, me informan que el Jetta dos mil quince va a tener algunas modificaciones en su línea. Te vale gorro bueno. No, no, no. No voy a hacer una conversación, veo que no te importa. No, espérame. Está bien. No, estoy viendo así porque cómo va a ser la, a ver, no te dieron algún avance. No, no. Porque si es con eso, sí me animo a comprar un nuevo. Ah, sí. Así. ¿Qué tal? Sí. Ah, pues ya está amigo. Septiembre sale. Va. El nuevo Vamos por dos si quieres Saludos a todos de FM Podría enviarle un saludo al vecino Que sea en el hospital, porfa, gracias ¿Qué le pasó al vecino FM? Cuéntanos Pues digo, si viene el chisme, que venga completo Un saludo amigo, suerte en el programa Abrazo, dice Cuco Salse Un abrazo Cuco, él es el director Artístico de EXA De EXA FM Saludos Cuco, gracias amigo Por escuchar Buenas Estaciones Te mando un abrazo Cuqui, Silvani Y Anita Ostos también Que espera que me lo haya pasado súper En el cumpleaños y que me manda Veintiséis mil novecientos sesenta y ocho besos ¿Qué tal? Eso es cariño Gracias Anita, te mando un beso Cariñoso también Bueno, te mando unos treinta y siete mil cuatrocientos veinte Digo, va a quedar mal que no se diga Que uno anda escatimando recursos ¿No? Ahí va Bueno ¿Y a los problemas? Es que iba a checar los mensajes de texto ¿Qué número? 2221-616-284 2221-616-284 Y por si los que estaban preocupados Les informamos que León perdió seis cero Con el Barcelona No me digas, que mal anda León Tenían pendiente O sea, que el segundo lugar de la Liga de España Te meta seis goles Y que el bicampeón reciba esa cantidad En la despedida de Rafa Márquez con León Allá en el Camp Nou Decían que como Tecate es el nuevo patrocinador del Barcelona ¿Ah, sí? Este, por eso les recetaron un seis nada más Un seis Un seis Un seis Bueno, es patrocinador regional, le llaman O sea, que nada más aparece O su publicidad es parte Publicidad de México En México, exactamente No, no es que aparezcan en las playeras o vaya abajo No, imagínate nada más, qué cosa Qué cosa, bueno Iba a revisar los mensajes y en eso me quedé otra vez Ah, ya, acá está Ok 245-7492 es el número de estudio Donde no nos encontramos en este momento En Twitter, Twitter.com, diagonal, estamos al aire En Facebook, Facebook.com, diagonal, estamos al aire Las vías de comunicación con este espacio Qué manera de llover Sí, hombre Yo se los advertí desde la semana pasada Fui muy contundente Hasta dijeron, no, es que tú lo dijiste Nomás que vienen lluvias que tomen sus precauciones Qué contundente Pues dijiste que el fin de semana y el sábado y domingo no pasó Dije que en próximos días, decía Amigo ¿Tú te acuerdas que dijera en próximos días? Ya a mí no me metan en esos chismos Yo solo sé que está lloviendo ahorita El viernes que jugamos a estas horas Teníamos el calor inmenso ahí en la cancha Sí, inmenso, intenso Dice un mensaje por acá que Rafa Márquez ya salió Desde hace varios años del equipo Que ya pa' qué la vergüenza, dice Rafa Márquez salió del Barça hace años, ya pa' qué la vergüenza Rafita Rafita Márquez salió ya hace un buen rato Cuando Rafa Márquez se fue a jugar a Francia Fue lo primero que hizo en Europa Fue por ahí del 99 Después de las confederaciones Prácticamente Este, en el 99 ya tenías que 20 Manuel Como 13 años tenía Como 13 años Rafa Márquez jugando en el... Berito es como el Juli, ¿verdad? Desde que lo conocimos tenía 17 ¿Por qué no mentes cosas? Tres años después tenía 17 Manuel, yo nunca miento de mi edad 17 años llega el Juli Y tú haces creer a las personas que sí lo hago y no miento Bueno, el Juli ya tiene, ¿qué? 30 y tantos años, ¿no? Ya, ya, yo creo que ya debe andarlo como... Más o menos debe ser de mi edad Sí No, pues entonces sí En serio, es que vino a México hace 15, 18 Y decían que tenía 17, pero no Él andaba a los 20 y tantos Exactamente Amigo, estoy... Ah, bueno, dice el cita que gracias por la entrevista con Elena Y por la balconeada que le dimos El cita con mucho gusto, ya sabes que te queremos Ya sabes que te queremos Y te mandamos también besos cariñosos ¿Tenemos algo de...? No No ¿No lo has visto tú? La verdad es que no sé si sean las mismas Bueno, ahorita vamos checando Ok Dos cosas tengo que decirles este día respecto a los equipos poblanos ¿Qué nos vas a decir? La primera de ellas No juega a nada el Puebla A nada Absolutamente O sea, lo mejor que tiene el equipo Dicen que nomás da para 15 minutos Es Cuau Es Cuauhtémoc Y lo mejor me refiero a que el hombre Puso tres balones de gol En los 15 minutos que jugó Cosa que no pudo hacer nadie De los que corren todo el partido De los que aguantan los 90 minutos No, el talento no es correr Ajá Pero bueno Eso es lo mejor que tiene Puebla De ahí para atrás no hay nada Bueno, tiene muy buena defensa El Pampa lo hace bastante bien Es lo mejor Es el... Yo creo que fue el mejor jugador de ese partido Es el único El Pampa por lo que hizo Y ya andaba siendo una de llevarse a todo el equipo rival Sí Bueno, yo lo he visto también en Tijuana ¿Te acuerdas qué partida sudió en Tijuana? Sí, la verdad es que el Pampa lo hace bien Ajá Pero de ahí el resto Un poco Ahora entiendes por qué Por ejemplo la semana pasada que fui al azul Este... Estuvo más emocionante ver el paisaje Que el partido Sí, claro, claro No juega el equipo nada No propone No, nada, nada Y Tigres otro tanto, ¿no? Sí, bueno Tigres también Pues limitaditos Sigo, para el equipo que tienen Podrían hacer algo más Bueno, finalmente nada Lobos iba ganando 2-0, ¿no? Y le dan la vuelta 3-2 Termina perdiendo 3-2 aquí en el estadio universitario Con correcaminos Con los correcaminos Que parecía que estaba como a modo Pues iba bien Ya el 2-0 Sí No, la verdad es que no tuve la oportunidad de ver el juego completo Ajá Vi que iban 2-0 Y luego Puse a hacer otras cosas Y ya cuando vi el resultado final 3-2 Bueno Son de las como que no son normales, ¿no? Y la siguiente, los pericos ¿Qué me cuentas de los pericos? Bueno, el sábado Un partidazo que lanzó Andrés Mesa Y dejó el partido ganado 6 entradas 9-1 Sin problema Casi casi caminando, diría yo Ajá Muy buena Jugó muy bien el equipo Pero ayer sí fue bastante triste ver cómo ¿Ves? Triste porque pierden contentos Oye, no No, no, no Fue bastante Sí los apalearon Digamos, yo venía en la autopista y llegaban 6-0 ¿Cómo quedó ayer? 16-11 ¿16-11? O sea, yo ya veía Salí del autódromo y venía yo en la autopista O sea, el 9-1 no te pareció paliza Y el 16-11 sí Ayer sí Porque ayer lo vi en directo Ah, tú sí lo ves A ver, es que el 9-1 hubo 8 carreras de diferencia Pero el 16-11 ¿Qué hay 5? 5 Bueno, en la primera les meten 6 Por eso, pero hay 5 carreras de diferencia ¿Por qué te parece más paliza? Porque perdieron Bueno, pues sí que perdieron Pues me dices Me pone triste Ah, tú me dices menso No ¿Cuándo dije menso? Lo pensaste O lo dije en voz alta No, sí, porque estuve ahí en el estadio Y pues por más que O sea, es que dices Pero ayer los zapalearon Y lo que los pericos hicieron El día anterior que fue ¿Por qué le tienes que pelear tanto? No, es que no le peleo Me confunde Pues yo le hago caso a lo que me está diciendo Bueno, ok Y luego me cambia las versiones Los pericos perdieron Pero está muy contento Luego está muy triste Bueno, si los hubieras visto Igual te ponías triste Porque perdieron ayer ¿No? Ajá De esa manera Bueno, ¿y luego qué sigue? Pues juegan mañana en Campeche La serie cieza a ganar 4 de 7 Y como tal Lo mencionaste la semana pasada Dos de local Luego van tres allá Y si es necesario Ojalá y saquen por lo menos un partido Para uno a uno la serie Exactamente Con un juego que gane Pericos allá La aseguran que regrese Que regrese Ok, y ya se juega el fin ¿Y qué posibilidades ves? Muy bueno Yo creo que sí Seguen en un partido ¿Y de ahí luego qué viene? Pues ya sería la final de la zona Contra el que gane de De Tigres Contra Ciudad del Carmen Ok Que están jugando la otra serie Ajá Del otro lado está En el norte está Diablos Contra Vaqueros Diablos ganó los dos juegos Ajá Y en la otra serie Está Monterrey con El equipo de Acereros de Monclova Ok Entonces ahí está también Muy pareja las cosas Y la verdad es que también Da gusto Bueno Hay que decir Que la gente Está muy metida con el equipo Con el equipo de Pericos Ajá Este Niños Adultos Gente de la tercera edad Por supuesto que es la que más Dominan Cuando vas a ver los partidos Gente que se queda O que todavía Recuerda El paso de Ángeles En 79 De Ángeles Negros Es como Tigres Tigres De Ángeles de 70 y tantos De los Ángeles Negros De los 80 86 cuando fueron campeones Exactamente Y por eso todavía Esperan Que sean campeones Estos Pericos Pero sí Eso fue el fin de semana Con los equipos profesionales Qué bueno Me da mucho gusto Nos informaste ya De lo más relevante ¿A mí quieres de NASCAR? ¿Quieres de la carrera? ¿O qué? Quiero que me hables Porque me mandaron aquí Información De Poblanos compitiendo En La Unión Americana ¿En la Unión Americana? En competencias De automóviles Dice que te la va a deber Te la debo ¿No te dije? ¿Qué sabes de? ¿Y te leí el correo? No, pues No, pues Pues no, porque esa información No la tengo En mi radar Fíjate No me lo agradezcas Lo hago gratis Te voy a pasar la información Para que la cheques Ok ¿Vas a mandar el correo? Vamos a hacer una pausa Regresamos Hacemos una pausa Regresamos con cartelera Vamos a hablar con Carlitos Para que nos Haga la recomendación Falta cultura digital Hay muchas cosas Que compartir Esta tarde Aquí en Al Aire Vamos y venimos La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Presenta La cartelera cultural Ciclo de conferencias Conociendo la ciencia La Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura Te invita a escuchar Sobre la historia de la robótica Y su impacto en la sociedad Imparte el maestro en ciencias Pablo Sánchez Sánchez De la Facultad de Ciencias de la Electrónica Casa de las Bóvedas Lunes 18 de Agosto 17 horas Avenida Juan de Palafox y Mendoza Cinesciencia te invita este lunes a la proyección de la Guerra de las Galaxias 5 El Imperio Contraataca 18 horas Entrada Libre El Planetario Puebla Germán Martínez Invita Zona de los Fuertes Exposición de Arte y Devoción Ven a ver una muestra del trabajo de los maestros Arturo Elizondo y Antonio Álvarez Martes 19 de Agosto Presidencia de San Luis Tehuilo Yoka San Andrés Cholula De 2 de la tarde en adelante Los martes son de teatro en la Casa de las Bóvedas Este 19 de Agosto Ven a ver No Más Bulling 18.30 horas Entrada Libre Juan de Palafox y Mendoza 406 El ciclo de cine ambulante está en el Complejo Cultural Esta semana ven a ver La Necesidad Especial Del 20 al 24 de Agosto En dos funciones 5 y 7 de la noche Costo general 30 pesos Estudiantes, profesores e INAPAM 25 pesos Taller gratuito de fotografía digital Nivel intermedio Para estudiantes, académicos, empleados y pensionados de la UAP Inicia en septiembre los días miércoles o viernes de 14.30 a 16.30 horas Inscripciones en el Archivo Histórico Universitario Reforma 531 La UAP a través de la Dirección de Fomento Editorial Convoca a todos los escritores menores de 30 años A concursar por la publicación de sus obras en la nueva colección René Avilés Favila Vean la convocatoria en www.radiobuap.com Diagonal cartelera La Benemérito Universidad Autónoma de Puebla presentó la Agenda Cultural Yo soy Yisuito Bar y nos escuchamos en otra ocasión Oye César Inc. Nos comparte una foto de su lluvia En este momento, pero no sé dónde está Como en Los Fuertes, ¿no? Parece Parece Y la isla que conoce bien estos territorios Nos va a decir en este momento dónde se encuentra Gracias, amigo ¿Dónde es? Se dice no sé Porque te está poniendo el dinero La gente no te ve No, no sé Hola, ¿qué tal? Soy Edgar Lee Tengo ya rato escuchándolos Los felicito Quisiera que le manden saludos a mi esposa Que ya se gastó toda mi raya Pero bien, me decía mi madre No te cases Pero siempre fue el hijo desobediente De la familia Saludos a todos los casados Parale, Edgar Saludos Florieta, Zaragoza Sí, ¿verdad? Florieta, Zaragoza Y ese güey ¿Dónde andan? Si mañana voy y me regalan algo Estamos en el Complejo Cultural Universitario Y no sabemos si vamos a estar mañana aquí Por las salas de cine Andamos viendo eso Y si quieres que te regalemos algo Pues tú ven Tony Y aquí te conseguimos algo Siempre, Irra, se saca algo de la manga ¿Qué información tenemos, Irra? Oye, el diario 24 horas está informando Que Denzel Washington Tiene problemas con las drogas ¿Denzel Washington? ¿Tiene problemas con las drogas? Sí, no ha pagado últimamente No, no es cierto ¿Qué tipo de drogas? Pues ya traía problemas con el alcohol Desde la película del avión Del vuelo Trascendió que el actor Denzel Washington Acudió de manera voluntaria A una clínica de rehabilitación Para desintoxicarse Después de tomar unas vacaciones Con su esposa El actor ya tenía decidido Que era necesario hacer un alto en el camino Y por eso disfrutó de la comida Y de la bebida Sabiendo que a su regreso Se internaría en una clínica Del condado de Orange Donde estuvo enterrado dos semanas Y en ese tiempo Realizó actividades deportivas Con un entrenador impersonal Y llevó a cabo un régimen alimenticio Para limpiar las toxinas de su cuerpo Dicen que la noticia de la muerte De Robin Williams Le hizo reflexionar y pensar Que debe cuidarse Y corregir el camino Eso es lo que informa hoy El portal 24 horas De que este actor También tiene problemas serios Con las drogas Bueno, pues sí Aunque el ambiente Del espectáculo Pues más bien el dinero que ganan Sí, exactamente Sí, pues no ves que eso decía Robin Williams Sí Que era la forma en que Dios te avisaba Que ya estabas ganando mucha lana Cuando empezaban con las drogas Sí, así es Hola, soy Toño Por favor pongan las mañanitas A mi prima Ana Sofi Que ayer cumplió 10 años Que ahorita dice Que le permitas ponerse su Porque fue al baño Su chamarra Ahorita porque fue al baño Llevan palomitas Y no te trajeron Por eso haces eso Sí, por eso Esa expresión Deberían comprar pepino Ya anda muy agresivo El señor Israel Dice aquí un mensaje De César Molina ¿Qué pasó César? No, yo no ando agresivo Sí Desde hace rato le gritaste al Win ¿Le grité al Win? Sí ¿Qué te dije Win? ¿No te grité o sí? Sí A mí me dijiste menso No, eso lo pensé No te lo dije No, pero sí O lo dije en voz alta Lo pensaste en voz alta Lo pensé en voz alta Ok Pero no, no, no O sea, te lo están diciendo ¿Por qué dices no, no, no? No, César Siempre dices no, no, no Es que no estoy molesto ¿Cuánto llevan? De conocernos Nos conocimos en el 96 Quedamos, ¿verdad? No, 94, amigo ¿Y cuándo formalizaron? No, amigo Yo como te voy a conocer En el 94 Pues yo apenas estaba entrando A estudiar ¿Cuándo entraste al Win? En el 94 ¿Y no le volvió Empezaste ya a reportear? No, tercer semestre Ok, sí, fue en el 96 Como por el 96 Yo llegué Y ya Valero Ya era una institución deportiva ¿Ah, sí? Oye, recién estaba Haciendo la cuenta Con Polo Aguilar Que es de esa generación Que llegó en el 96 Lógicamente algunos Erraron el camino Otros se mantienen Este Pero sí, muy interesante Toda esa camada Que llegó en el 96 De Toño Abascal Que ahora es gente de Pero Toño llegó antes, ¿no? Pero digamos que en ese lapso O sea, vamos a hablar del lapso O de los que llegaron en el 96 Porque me confundes No, a ver, te estoy diciendo de ese lapso De esa camada En la que está Toño Abascal Pablo Arana O sea, que somos como cachorros Camada Estás tú Está Patricio Está Polo Aguilar Pero es que a ver Patricio Toño Abascal Pablo Arana Ellos empezaron en el 94 Ajá A él Polo Aguilar Me refiero Ok ¿No? Este Yo Empecé en el 96 Gente que empezó la universidad A mediados de esa década Va cortando hasta que Hasta que cuadre su dicho Bueno, tú no Por eso, pero ¿cuánto llevan de relación? Hasta que cuadre su dicho Que eso era lo realmente importante Ya es mayor Ya es de mayor edad Ya es 18 años ¿Cuántos años tienes y edad? 41 ¿Pero qué te molestaba? 38 ¿Qué guaquín? ¿Que te molestaba? ¿Que te daba lata? ¿Qué? Pues eso es lo que nosotros también nos preguntamos Pero todavía no das la edad para estar en otros Que tengas tu visita el fin de semana de los nietos Todavía no Ya casi Todavía falta Están más cerca ustedes también No me molesten Oye, no, pero Decíamos de la O sea, de que empiezo a darte lata Ya en forma Yo creo que fue como por 2002, ¿no? O sea, antes no le dabas lata Sí, pero no tanta Lo veía menos Exactamente Seguramente lo veías menos Sí, porque nada más nos veíamos en ruedas de prensa O en los entrenamientos de algún equipo de fútbol Así es Este, pero ya después Se nos ocurrió formar un equipo de fútbol No, pero eso fue después Sí, pobre O sea, la primera vez Que Isra se presentó Y se instaló en un programa Fue antes del equipo de fútbol No, amigo ¿No? A mí me dabas lata antes de conocerme ¿Por qué eres así? Cierto Eso no es Correcto A Wynn le daba lata antes de conocerlo De hecho pensábamos que Wynn era un Señor Que no existía Como de 40 años ¿Ah, sí? Sí ¿Por? Con bigote Por la forma de escritura tan elevada y rebuscada que utilizaba Un román cualquiera Sí, nos mandaba correos, Wynn Esa era la forma ¿Sabes quién me dijo eso de que me molestabas antes de conocerme? Rafa Durán Sí Que dice que escuchaba en ese entonces Rafa Pues sí, claro Dice que tú por qué me molestabas y luego yo por qué te molestaba Pues así las cosas Porque así es Número para mensajes, Isra 2221-616-284 2221-616-284 No, él te manda un beso, dice Clau Gracias, Clau Besos para ti también Nuevamente Nuevamente Disculpen, Isra Anden sus días Ya anda de brusco con Manolo y Wynn Saludos, por cierto Dice Bicho, el baterista de la banda Se quedó con ganas de conocerlos Él también escucha el programa Nuevamente soy Fagio Fagio, ¿y por qué no nos dijiste? Pues digo, nosotros ahí estábamos Oye, el baterista estaba chido Con su doble pedal en el bombo Sí Y llegó temprano, no sé por más tarde Porque tiene que poner ahí las La batería Sí, claro, tiene que llegar a poner la batería Saludos a Tina, Tina Valentina Y a mi esposa Mari Yo por eso no le doy toda la raya a mi esposa Y por eso no se la acaba Mejor le doy el dinero Y ese sí se lo acabó, dice Elías Gracias, Elías Pues es que así es Pues es que sí, así pasa Lo de ellos es de ellas Y lo de ellas, de ellas también Así es Esa es la bonita dinámica Vámonos a lo que sigue ¡Vámonos a lo que sigue! A ver, dile a Amaro que opere Ya no entendí, güey No, dile, Vivi Nos vas a... Hoy es la opinión de su cultura digital de usted Esa es una opinión... Hoy vamos a fusionar dos secciones La opinión del águila y cultura digital En este momento lo vamos a hacer Águila, ven para acá Irra, ¿nos das chance tantito? Claro Claro, dice Bien Quítale las palomitas ¿A quién? A ti Y acércate el micro para que no vistes ¿Soy yo? Sí ¿No va a venir el Jimmy? ¿En serio? Sí, ahí viene Vivi, ¿nos eches la mano con el audio? Órale, águila Ya, hombre Ven y siéntate Quiere dar orden Sí, sí Como si algo tuviera lógica En la vida del águila Por Dios Es que ese está cerrado, amigo Tienes que darle con el otro Eso es ¿Ustedes siguen a Arroba El Yon bajo Sexy En Twitter? Sí Es ese individuo que está ahí atrás sentado Que no es un invento de mi imaginación No, ahí está Sí existe Ahí está Y han seguido el caso de la morena Que ya lo frienzonó No ¿Por qué lo quemas de esta manera? No, no lo quemo Le des público Es información A ver, cuenta tú la historia A ver No, yo no me la sé A mí no me preguntan nada Yo no sé nada Ok ¿Esa va a ser la información de Cultura Digital? No, no Solo quería comentar que está aquí Y quiero saludar a mi amigo El Sexy Ok Que tiene un amor platónico Que no lo pela Ajá Y que la conocí el fin de semana Ah, sí Guapa ella Me gusta ¿Y por qué no lo pela? No sabemos Dice que no quiere nada serio en este momento A ver Vamos a preguntarle a un experto Águila ¿Tú por qué crees? ¿Tú por qué crees? Que La morena No le haga caso al joven de los lentes que está allá atrás Porque se ha de sentir incómoda ¿Sí? Algo le ha de Este Oler feo No sé No sé Algo Algo Ha de haber Que se siente incómoda Pero si tú por ejemplo Encuentras a una dama Que se siente de alguna manera incómoda Presionada por ti ¿Cómo actuarías? ¿Cómo Encararías esa posible relación? Bueno Eso no es mi tema ¿Verdad? Principal No, no Pero es que tú sabes No es tema No, pues sí Eres un gurú Eres un genio Sí Eso sí Este Lo que le recomendaría es que Que haga lo que tenga que hacer y ya, ¿no? ¿Para qué tantas vueltas? Ajá Fácil así Fácil Ya se le dice que no Pues no Pues sí Pero ya le dijeron que no Pues ya Pues ya no Y ya Adiós Ya le dijeron que no Ah, pues entonces que Ahí sigue ¿No te han dicho que no? Pues ya que Que tome la media vuelta ¿No? Ya Que tome ¿Cómo se toma la media vuelta? Así de Con estilo Que dé la media vuelta Así como la sillita ¿Verdad que sí es importante puntualizar? Sí Es que me acordé por la canción de Luis Miguel Ah, bueno Está bien Por eso vete Sí Ajá ¿Quién es? No, no sé Escucho raro, pero bueno Oye, Jimmy Dígame, ¿qué vamos a hablar ahora? Te cuento que Twitter va a incorporar Que todo mundo Pueda ver los Fabs De los tweets De otras personas ¿Sabes cómo funciona un Fab en Twitter? No Te explico Tú tienes tu online, ¿no? Por cierto, sigan a A el Jimmy en Twitter Que es Arroba Jimmy Layo ¿Cómo estás en Twitter? Jimmy Layo Pero explícales ¿Cómo por qué? Les explico ¿Cómo entrar a la página de Twitter? No, arroba ¿Cómo es tu nombre de usuario? J Arroba J I M Y L A Y O N Ya te equivocaste Porque es con WM, ¿no? Ah, bueno, sí Jimmy Layo Layo L-A-Y-O-N Layo J I W M Y L-A Y O-N Bueno Bueno, ya saben que ahí En Twitter uno tiene El timeline Te verás El Matapoyos acaba de crear su Twitter Esta información le va a servir mucho Tú tienes el timeline De las personas a las que sigues Y todo eso lo ves en tu página principal Digamos O en tu aplicación Dependiendo de dónde Consultes O de dónde accedas a Twitter Ahora Cuando uno marca un tweet Como favorito Normalmente Se guarda en una pestaña en específico En una sección en específico En la que son los faps Eso Solo lo puedes ver tú Y cuando alguien revisa Ya nos sentimos mal De que estés en sección Y nosotros comiéndonos palomitas Sí, que mal, ¿no? Tengo dudas ¿Por qué las palomitas Son las que están arriba, no? Porque hay palomitas en el suelo ¿Eh? Se murieron Ah, se me cayeron dos palomitas Adelante Es una disculpa Esta sección está llena de lagunas El punto es que los faps Ahora serán públicos ¿O sea, es como si hicieras un retweet? No Más bien Es como en Facebook Que dice A Manuel Frausto le gusta Ah, ok La opinión del Jimmy Lyon Ajá Ahora va a decir Ah Arroba Flaca Bonita Favor Favorites Ajá Favoriteo Tal tweet ¿No? Ah Favoriteo este tweet Así como que decía Retweet this Ajá Retuiteo esto Ahora dirá Favorito esto Ajá ¿Estás en desacuerdo con la información? Sí Sexy A ver, ven ¿Por qué? ¿Por qué estás en desacuerdo? Ven, ven Eso dice que le va a arruinar sus ligues de mujeres Parece ser A ver, explícanos varias cosas ¿Por qué estás en desacuerdo? Me preocupa la situación Pero danos detalles Pues de repente uno va a tweets del 2013 Y favoritea a mujeres, damas Y ahora todo el mundo va a saber a quién ando favoriteando Digo, nadie sabe usualmente lo que hago, ni de mi vida Ni de mis amores ¿Cómo no? Eso es público Nosotros nos recordamos Ya en tres o cuatro sobremesas Dos, dos Arroba la susodicha Todos supimos No, no sé No sé de qué me hablas A ver, busca la cuenta No existe No existe la cuenta Búscala La susodicha guión bajo No Ya nos da la idea Les creas cuenta y luego se nos quitas Yo se las controlo, se las manejo ¿Cómo Win maneja la mía? Ah, eso sí Es increíble Yo les invito dominios Para que tengan A todo Pidan sus dominios Incluyendo el Joule y Carlitos Y el micrófono apagado No, y así un montón Y las flan Iberoaltamirano.com Sí, pidan sus dominios Bueno Es que Win liga y les compra dominios Mi forma de ligar es comprando dominios Hola, ¿cómo estás? Te compro un dominio Hola, ¿cómo estás? Te compré esto Sí Sí, adelante Sí, dale Pues cualquier cosa que nos diga Decimos que fue usted Bueno, entonces Esa es la información en Cultura Digital Ok Oye, y que aparezca eso Ya en el timeline Lo hacen con qué Objetivo o intención Justamente con el Con este asunto de Me parece De ligar más de Ah, ahora es Permanecer más tiempo en Twitter Ya no solo ves los tweets de las personas Y los retweets Sino Ah, mira, al Jimmy le gusta ir a Valero Ok La actividad de ir a Valero Ah, en esto estoy de acuerdo Sí ¿Te gusta la actividad de ir a Valero? Sí, me gustan sus actividades de ir a Valero Todo el día que esté De aquí para ir Sube y baja Sí, te nóminas Sube y baja Sí, claro Te nóminas Su actividad Suya Mi labor, ¿no? Mi tarea O sea, él es muy activo Sí Y tú eres muy pasivo A veces, sí Que nomás vas a ultra Ya Que mejor se pasa de este lado El Israel Ok, únicamente es eso Mayor permanencia Sí Ok Todavía no dieron fecha Pero dijeron que va a ser una de las cosas Que se van a incorporar Yo no sé si me gusta que se vean ahora los fans De esa manera ¿Favoriteas mucho? Sí Cosas como muy Pues que se me hacen reír nada más No No comparten ningún contenido en especial Solo Pero pues está bien El ocio La gente que te sigue O que entiende más o menos cómo eres Pues sabe que es esa historia, ¿no? Ok Sí, sí Sí, como que hay eso Si no los bloqueas Sí En todo caso Águila, por ejemplo Cuéntame un tuit Que hayas favoriteado Estrellita Que haya yo favoriteado Ah, que le hayas puesto papo Así que le No, lo que pasa es que me estaba yo acordando de De que Mandé un 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 tuit a un americanista Y me lo regresó Él favoriteó hacia mí Ah, ¿qué tal? Sí Y también Acuérdate de una ocasión que Mandé a las Que mandé a Marisol González O no sé quién Ajá, en la mañana De CNN también Mandaba yo tempranito Este Creo que es café No sé qué era Pero Y me lo regresaron Y ah, muy bueno Qué gracias por escucharnos Y todo Ahora Era las 5 De las 5 y media De la mañana Y tú les contestas, Jimmy A tus fans Que te escriben por Twitter Sí Tengo muchos ¿Ah, sí? Sí Mira Ahí dice Cálmate, mi estrella Tiene 77 seguidores Fíjate Arroba Jimmy Lyon Eso es mucho Es el 50 50 para arriba 50% Es el 35 O sea, lleva un buen Sí Tiene solamente 3 tweets Que ha favoreteado en su historia ¿Por qué? Que ha favoreteado Uno es de Estamos al aire Ajá El otro también El 22 de julio de 2010 Que es Estamos al aire Nos puedes escuchar en Arroba Radio Boab 96.9 de FM Y nos puedes ver en Estamos al aire.com Ajá Otro es América 5 Puebla 3 En fútbol, claro De Arroba Javier López Díaz Ajá Del 3 de abril de 2011 Y otro más reciente De este 9 de abril Caso Cases Es cosa juzgada Afirman ante visita De Jolán al México Y fíjate Lo cual nos habla De los temas Que abordas, Águila No, bueno Ya sabes que estoy Metido en todos lados Lo tuyo es el asunto Internacional Sí, de repente A mí me escriben Y a veces Como que si me cae bien La manera O si tengo algo Que decirle Pues ya los saludo Te mando saludos Y te explico Lo que me Les contesto Muy bien Oye Águila ¿Y tus seguidores ¿Los ubicas? Más o menos O son puro huevito No, sí los ubico Digamos que El 50% O sea, 50 de 75 Ajá Sí, sí los ubico A todos Apenas llegó uno Pero la verdad Es que no sé Quién es Entonces No puedo decirle Pues sí, pásale A mi casa ¿Verdad? Claro, no Pues imagínate No lo sabían Y te tocan la puerta Ya abriste la cochera Pues no Ajá, no Eso no quiero Uno se cuida De los maliantes Muy bien Si no ya ves a Ferris Oye, me llama La sesión de tu perfil Dice Profesionista, trabajador, deportista Y responsable Ay, te equivocaste No era Y Griega ¿Por qué está responsable? De hablar Y responsable Nada más Y Responsable ¿Ah, sí? Sí ¿Podemos editarla, amigo? No, no podemos Estamos en la cuenta de Irfan Pero pues tenemos la Deri ¿Pero qué no? No es cierto todo eso Lo que Amigo Y por fin Dígate Solo hay dos personas Que se han ausentado Más veces De este programa Y las dos están en esta mesa Ay, Wyn Pero Pero por responsabilidades Responsabilidades, sí De otros lados Sí Que hay que cumplir también Casualmente el mundial Desde que empezó el mundial Hasta la apuesta de la final Hasta que terminó Sí, de hecho Ahí fue cuando regresaste Nombre, nombre No, no puedes decir No, no puedes decir No, es caballero Wyn lleva dos meses, ¿no? Pero no soy el único Que se ha ausentado un mes continuo No le gusta el fútbol Por eso el águila Yo también No le gusta la playa Pero también Antes de que me Ah, pero cuando se fueron A intercambio No, después del intercambio Me fui a estudiar Ajá Ah, bueno, un mes Se fue a un curso De no sé qué visión De la cual De fotografía, Manuel Por eso De la cual De los que estamos En las mesas De ese mes Y los que se fue A De viaje Siempre estamos presentes Ah O sea, no hemos fallado No, sabes que yo Le voy a dar un abrazo No, espérate Porque me costó Este trabajo Lo que el águila Quiso decir fue Que mientras yo estuve ausente Todos cumplimos Todos cumplieron Con responsabilidad Sí Oye, pero yo Es por causas ajenas a mí Pero cumplimos nosotros Eso no nos interesó Si fue por causas Ajenas a ti O O no O el motivo, ¿no? De la cual Cuando yo me ausente Bueno, pasó lo mismo Gracias a mis compañeros Que estuvieron ahí presentes Claro Todo se paga Por la misma moneda Porque más vale Una moneda En la bolsa Que amigos, ¿no? ¿Cómo? También Sí, más vale Tener una moneda En la bolsa En el bolsillo Que amigos Bueno, de este lado No, de ese lado Del otro lado ¿De qué lado, águila? En ultra ¿Quieres decir? No, no, no En Navidad En Navidad Se te van presentando situaciones Oye, ¿te contamos Que conocimos a una vecina tuya En Tajín? ¿No te contamos? No, no me contaron No te hemos visto por eso Fíjate que fuimos a Cumbre de Tajín En marzo Ajá El 21 de marzo ¿Quién es el nombre? Si es el águila o Cantinflas Es que ahora que viene la película Ah, es cierto Estamos promocionando La película de Cantinflas Bueno Lo que iba a decir es que La chica nos dijo Le pregunté de dónde era Y me dijo Es de Puebla Y entonces Digo, ¿en serio? Nosotros también ¿De dónde eres? De La Magocha Vale Así se le conoce, ¿no? Ahí a la Es de La Bandera Me imagino Bueno, pues creo que ya Nos están corriendo ¿Tú podrías imaginarte que Uno de los santos retornos Uno de los santos retornos Que hay en La Margarita Puede ser De los andenes y las plazas ¿Cómo es? Pues no lo sé, pero ¿Tú te imaginarías Que alguien de La Margarita Saliera a otro Claro A otro código postal Todos lo pueden hacer ¿Sí? Sí, sí, sí Si hay Digamos que hay Este ¿Con qué? Ajá ¿Con cuántos vecinos Te llevas? No, jule Un jule No, sí, muy pocos Sí, porque prácticamente Ya los años que llevo En función De trabajo Pues yo nada más Este Llego después de las Cinco de la tarde Me meto a mi casa Y ya no salgo Y todo el día Pues estoy fuera Oye, pero ¿Cómo es que Eres un líder De opinión Una persona Un libre pensador Con esos hábitos Eso se da en la vida Te lo da la vida Te lo facilita la vida Te paras con el pie derecho Todas esas cosas Ajá Los miembros originales de The Scatlight Fueron Don Drummond Trombonista Tommy McCop Saxo tenor y flauta Roland Alfonso Saxo tenor Lester Sterling Saxo alto Dizzy Johnny Moore Trompeta Lloyd Brevet Bajo Y Love Knight Batería Jackie Mito Piano y órgano Jack Jerry Hines Guitarra Scatlights Llegaron a ser muy populares En Jamaica Y de gran influencia En toda la música Posterior en la isla Maratón musical Scatlight Sábado 23 de agosto De cero a seis horas Radio WAP Benemérito Universidad Autónoma de Puebla Escúchanos En un bonito ejercicio de escenografía De programa de los ochentas Vemos como entra El VAC Nuestros efectos especiales Muchachos Sí, es como cuando entraba El bilbatraque Y la gotita maravilla Ok, muchas gracias Américo Vivi Muy bien Ahorita nos aparecen Al mago Frank Oye, qué bonito Bueno 245-7492 El número en el estudio Donde no estamos En este momento ¿Por qué lo dices Si no estamos? George, pues porque me acuerdo Ya que lo digo Saludos desde las salas De cine, de arte Nos dice George89 ¿Dónde estás, George? No lo veo Allá, allá Ah, está ahí adentro Ah, gracias Gracias por los saludos George89 Que está también en Twitter Estoy aprendiendo algo Sobre Twitter Abrazos dice Abrazos dice Livia Rojas H También en Twitter Saludos Livia Rojas Que sabe muchísimo ya Sí, sí ¿Me pueden decir Cómo se llama la canción De los billings Que tienen en su entrada? La interpreto una mujer Gracias Es Rita Lee Y la canción es A Hard Date Night Ese es el tema Ahora Estamos al aire Hablando sobre mi situación Con la morenita Ajá ¿Ves? Siempre presentes En los momentos trascendentes De mi vida ¿Y sí? ¿Y sí? Yo más, la verdad Pero... ¿Sí? Sí A ver Dime un momento trascendente En la vida del sexo Pues varios Cuando empezó con... Ah, con la sovicha Y que ponía todo lo que le hacía Y cuando terminó también Sí, sí Cierto Es un excelente programa Saludos Dice Exalmar Que está también en Twitter Con nosotros Twitter.com Estamos al aire Facebook.com Estamos al aire Las vías de contacto Con este programa Ya saben que En Twitter hay que darle Seguir En Facebook Hay que darle me gusta Y ponerse así En comunicación con nosotros ¿Qué más Isra? Oye, estoy checando Un tuit del equipo De los Uniones Yucatán Me llama mucho la atención Porque De acuerdo a la canción Que pedían los jugadores Al momento de ir a batear Pues también los describe ¿No? Sí Por ejemplo A ver si van ubicando ¿Reproches al viento? ¿Quién canta Reproches al viento? Es la arrolladora Banda Limón Esa la... ¿Cómo va Isra? No, no la conozco Ay, a ver No, en serio que no No la resulta No, en serio que no la conozco A ver Bueno, después va Está Besas también De Farruko Tampoco sabes Tampoco lo conozco Luego Eh... Guarapera Ajá La canta Pepe Molina No, no la ubico Gente batallosa Es así Pero a ver Por ejemplo A ver Happy De... Bueno, esa de Farrell Williams Esa es mucho más conocida Don't Worry Child Está también El Corrido de Monterrey Despertando en otra cama Oye Princesa De Danny Romeo Y David Cuello Ajá Está clavado en un bar De un grupo desconocido Está Cold Está Cold De Crossfade Wake Me Up De Avisi Está también Javier de Los Llanos Sweet Child of Mine De Girls and Roses El único con buen gusto ¿Quién es? Es Juan Delgadillo Su equipo del Yucatán Después está Watch Ose for This De Mayor Lacer Me dicen Perseverante De Los Tigres del Norte Charlar con la muerte De Alejandro Lira Ándale, juez Blow Rider De Sissi Top Esa la pide Alejandro Armenta Lanzador López está Bailando de Enrique Leces Y gente de zona Piden de Ramsey De Dujas De Ramsey De Dujas Además está mal escrito ahí Bueno, pues eso lo escriben aquí ¿No son alemanes? Ajá También piden Dijas y Dic Ajá De Cartel de Santa Y de Julián Álvarez Bueno, esto te habla De la De los gustos musicales De los que tienen Los misbolistas Los peloteros Pero también de la De De su código postal De su código postal La gente generalmente De De Julián Álvarez La gente Que juega mucho Béisbol en la liga mexicana Es del Pacífico Y pues se van con toda La música de banda ¿No? Pocos son los que piden Canciones en inglés Como Guns N' Roses Como Guns N' Roses Es que O sea, más bien Es inspiración No es Tu, 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 tu Bueno, que pongas Sweet Shadow Mind Sí, porque pusieron El Águila ¿Puedes poner Sweet Shadow Mind De Guns N' Roses Águila? ¿Aguila? Sí Bueno, tú Esta originalmente Fue escrita Nos contaba Carlitos La historia Dylan, ¿no? No, no, no Sweet Shadow Mind Es una figura Que iba a ser como Un tipo de música De circo Y en un ensayo La Narpeo Es de Guns Es un narpeo Sí, claro ¿Sí? Sí Entonces, ¿cuál es la que es De Dylan? Debe ser Knockin' on Heaven's Soul Ah, es cierto No, Sweet Shadow Mind Sí, es de ellos Sí, es de Bueno, ahorita estamos Con el Rhyme Si tú fueras a batear Si tú fueras a batear ¿Cuál canción pedirías? Y te quedaras con el batalombro No sé, si hay muchas de Yo creo que la de ¿Cómo se mueve la escenografía? Sigilosamente De YouTube Donde las calles no tienen nombre Ok Con esa irías a A la caja de bateo A la caja de bateo Sí ¿Tú, Wayne, tendrías algún tema? Estaba pensando Algo como Y vamos Ah, la molienda La culebra ¿Como la culebra? La culebra No, no, no me No, no, no Le dije a Manuel No me haces así O sea, yo tal vez Es King Doctor Lo difícil sería No caer en el cliché De música Y tú vienes ahí con el batalombro Bueno, que eso nada más es Cuestión de 30 segundos Lo que tocan en el sonido local No nos lo permiten No alcanza para más, pues Pero luego lo te describe a la gente ¿No? Entonces Quizá Muchos dirán que yo Utilizaría música ¿A quién le pondría la de Lo que pasa es que la banda Está borracha Yo saldría con esa Pues ya, ¿no? Ok Súbele a esta, Águila Pero desde arriba Desde el inicio, pues O sea, súbele Y ponla desde el inicio Ese inicio es el que Prende Entonces te pondrías el El bat Caminarías a la caja de bateo Sí, claro Siempre Con esa distinción Que nos caracteriza Los europeos Y todo lo que hace El beisbolista, ¿no? Que es que con el bat Le pega un pie Le pega el otro pie Se agarra Todo lo que hace Es todo un ritual Que lo hacen desde los adultos Hasta en las ligas infantiles Todos hacen las mismas cosas Se ajusta el pantalón, ¿no? No sé por qué no han encontrado Una concha que les quede Oye, pero tú ¿Con cuál saldrías a la caja de bateo? Es fuerza polo Tú no jugarías BASE No Si jugaras En el remoto caso de que No, pero una presentación tuya Y viene Con esa te ubiquen Ajá Que fueras a participar en la Arena Puebla Ajá Y que salieras así ¿Cuál canción pedirías? ¿Qué les pasa, no? Ninguna ¿Por qué no? No Dinos una canción Bueno, que dirijas un evento Y que Si fueras a conducir un evento Necesitamos un tema que nos diga quién eres No, no sé Y este es el ritmo chuntaro style Calle 13 Calle 13 Atrévete No, atrévete no Hay muchas más Eso sería Nice Albatore style, ¿no? No sé No sé ¿Cómo qué sería? Eso de desayuno Una cosa Sí Y la de Switch al Popeye La Bamba Pa-pa-pa-pam Pa-pa-pam Pa-pa-pa-pam Pa-pa-pa-pa-pam No, tampoco yo No Busca lo más Bitán No ¿Tampoco? No, pues no sabemos Melisa, ¿tú qué canción? Ah, bueno, sí Ya te vi cantar esa canción Sí, sí Águila ¿Alguna canción que te gustaría Para cuando pases en el orden al bat El primero en el orden al bat De su majestad No puedes usar el himno de la América Es la única que tienes en mente Pues que, poquita Bueno, pues ahí están algunos Algunos temas que nos compartió Israel Esta tarde aquí en Al Aire Oye, hay reportes de que la lluvia Si causó estragos en algunas partes de la ciudad Si Aquí vemos tremendo aguacero en la 105 Poniente La zona de Angelópolis Bueno, pues si lo vimos hace rato con granizo Si Si, si Entonces ya están Mandando en redes, reportando en redes sociales Cómo están Los estragos de la lluvia Yo me pregunto, ¿cómo me voy a ir? ¿Saben qué canoa me lleva Por el centro? Si, sin problema amigo Saludos de su vecino de enfrente Dice Rayísimo Es Ray Perroni Él está en Puebla FM, Puebla TV De este lado amigo De este lado Saludos Saludos vecino Saludos Ray Un abrazo también Gracias por estar en contacto con nosotros Esta tarde aquí en Al Aire Bueno, cabellera saludable, hermosa y abundante Es lo que todos quieren ¿Cierto? Cierto ¿Cierto? Desgraciadamente esta sufre problemas y agresiones ¿Qué pasó, Sexy Cake? ¿Qué ha sido el motivo de la risa? Del cuero cabelludo Ocasionando algunos de los problemas capilares más frecuentes como resequedad, caída, caspa y aspecto quebradizo Eso no aplica para mí Los padecimientos pueden deberse a causas como enfermedades autoinmunes, trastornos dietéticos, medicamentos, estrés, factores hereditarios, cambios hormonales, embarazo, angustia, anemia, envejecimiento, exceso de grasa Así como factores extremos, agresiones propias del medio ambiente, uso de tintes o productos irritantes, además de malos hábitos para la higiene, comenta la dermatóloga Juana María Portugal, entre los padecimientos más comunes se encuentran Problema, caída del cabello Alopecia La caída prematura, alopecia, se asocia principalmente con una alteración hormonal genética El proceso también puede acelerarse por una mala circulación sanguínea Cuando se somete el cabello a acciones mecánicas agresivas, cepillado violento o uso de planchas, secadoras, etc. Eso le va a pasar a Vero Altamirano ¿Sí? No, a mí ya se me cae A ti ya se te cae, pero no a... Pero no a niveles Saludos al Joel No a niveles de Manuela Cobaldés No, no Bueno Y a Carlitos Y a Carlitos Que ya están como rabinos Puede ser también por un parásito microscópico que provoque el adelgazamiento y la caída Que habita en las zonas de mayor producción de grasa Alterando la calidad de los hilos y destruyendo el bulbo, afirma la doctora Portugal ¿Ok? Problema, caída del cabello Sí Solución A ver Amigo, ¿hay una solución? El suelo No Shampoo Para mantener un cuero cabelludo sano y en óptimas condiciones La especialista señala que hay que realizar una adecuada higiene diaria Aplicar shampoo y tratamientos que limpien los folículos pilosos ¿Te los has limpiado? Sí Todos los días Estimulen la circulación sanguínea y contengan vitaminas, proteínas y aminoácidos Si la caída es grave es necesario acudir al dermatólogo Oye, pero yo estoy un poco en desacuerdo ¿En qué parte? Higiene diaria Ajá Pues no que no, se tiene que lavar el cabello todos los días Ah, es que depende del cuidado, ¿no? O sea, entiendo que las damas llevan un cuidado distinto por la cabellera Las damas y los hombres de larga cabellera Los hombres de larga cabellera, claro Ah, tiene que ver con el largo, ¿no? Ajá El sexy no se baña Y lo tiene bien bonito O sea, tiene que ver con el largo del pelo, pues Sí, porque si no la águila no se bañaría Yo supongo que estos, o sea, si tienes caída del cabello, te sugieren que te bañes diario, ¿no? Que te laves el cabello diariamente Con un shampoo adecuado y que te des un masaje para estimular Ahora que hay una cantidad de cabellos que es normal que se te caiga diariamente, ¿no? Sí Que son muchos, ¿no? Son pocos Sí Y depende de la zona Hablaba de la cabeza No, sí, pero ahí ¿Dónde vive eso? Ajá Sí, sí, hay lugares donde El agua es más fuerte Tiene más arro Más dura Cuando viven unos tíos, todos son pelones Por ejemplo, Isra, ¿tú tienes resequedad y puntas abiertas? Sí Y aparte la alopecia Entonces, ¿qué son? ¿Qué es esto, flaca? A ver No, esas son entradas, no puntas abiertas Es que le encendió puertas abiertas Oye, pero ayer sí me preocupé porque llegué al autódromo Por las canas Aparte las canas Ya Se preocupó Se preocupó más, Isra, cuando descubrió que gastaba más en bloqueador solar que en champú Pues si te lo dirás de broma, pero ayer cuando íbamos para el autódromo Pasamos a comprar el bloqueador ¿Qué te lo acabas? Échense, ya después cuando me dejaron bien porque todavía no me va a alcanzar Tengo que echarme acá No, llevas calcetoceno O sea, ¿y si te pones en las entradas y todo? Pues es que también se queman Sí, llevo yo gorra Pero ya ni sabía quitarmela, ponerme el bloqueador También eres aquí como mi amigo que tiene cabello de Nacho Hombriz, ¿verdad? Sí, sí, sí Ah, pues es que ese también es otro Ese es el problema, entonces, por más que te lo quieras acomodar ¿Para qué lado te lo acomodas? Izquierda a derecha Izquierda a derecha, left, right Así descansa A ver Un saludo para... Tienen solución para las putas abiertas Ah, sí, tienes solución, Isra A ver, entonces, ¿qué? Aplicar mascarillas o cremas intensivas Cada 15 días ¿Quieres que te... Solucionemos el problema? Las cuales deben incluir activos humectantes e hidratantes Germen de trigo, miel, leche, hierbas y proteínas ¿Va? Ok Esas son las... Entonces, eso que te venden afuera de Catedral y ahí cerca del Zócalo de que lleve su bolsita que se le cae el cabello y todo ese rollo, ¿no? No ¿No? Decía, sin tanque era la vitamina Che, hecha con chelacayote de Chihuahua Oye, sí es muy agresivo también que las personas que venden estos productos ahí por el Zócalo Así te manden... No te... No te lo manden así Te lo dicen directo así Lleve su producto para que no se le cae el cabello, pero te lo ponen... Casi que así te lo aplican Te lo aplican ya en ese momento A mí no me dicen nunca, Isra No, pues claro que no te lo van a decir, pero a mí sí Bueno Sobre todo las que se ponen ahí sobre la 3 Oriente, Poniente Estamos costados de Catedral ¿Y se lo hacen seguido? Sí, como ando caminando por el centro Sí, ya las ubico O sea, están a 3 metros y se acercan Lleve su producto para que se le cae el cabello Llévelo, es barato, llévelo Así me lo empiecen a ofrecer Y ya, pues ya compra el Zona, ¿no a esas ya te dejan de molestar? Pues sí Bueno, hay 20 mil shampoos mágicos, ¿no? Dicen, dicen ser Bueno, como productos en general, ¿no? Bueno, sí Hablando del, fíjate, cuando te pones a observar toda la publicidad que hay De estos de, ay sí, camino y mira cómo me puse bien, mamé ¿No? Porque tu caminadora que es como de un metro No te da pa' más O los tenis Y dicen O las pulseras Desde que uso esta caminadora me siento más sano Eso, como por qué lo invita uno a comprar, no entiendo Pero eso dice la publicidad Y hoy la estuve Analizando Analizando esa, esa parte y así lo dice La de laña Chéquenla O sea, ¿yo qué tengo que hacer si quiero tener más músculo? Un poquito nada más Un poquito nada más No tanto, no como esa Yo soy de huesos gruesos, dice No, bueno, es que te anuncian aparatos que reafirman los músculos Hacen que tengas vientre plano y marcado Te sirve para las piernas, levanta glúteos, no, pues hace todo ¿El que anuncia David Feitelson? ¿Quién es el tema? No sé cuál es ¿Quién es el tema? ¿Quién es los datos? ¿Qué no lo encontraron? ¿Qué no se los vendieron? ¿Qué hay que pagar importación? Es que hay varios de esos De los que dices de Feitelson Hay uno que anuncia también Anselmo, ¿no? Entonces, no sé, digo, debe haber varios Y prácticamente todo con la misma historia Este ha sido un lunes de ganancias en las bolsas del mundo La bolsa mexicana de valores sube .51% La pizarra en Wall Street se llenó de cifras positivas El índice industrial Dow Jones lideró las ganancias Seguido del índice tecnológico Nasdaq y el Standard & Poor's por 500 ¿Puedes darme los datos de las acciones de WIF? Es que no chequeé cómo cerró la bolsa Creo que no aparecen, amigo, aún ¿No? Es una nota breve que publico hoy a las 4 de la tarde en Universal WIF está en número rojo Vamos a quebrar Bueno, pues así está En América del Sur se registraron resultados mixtos El índice Bovespa de Brasil y el índice Verbal de Argentina Subieron 1.05 y 3.54% respectivamente Mientras que el índice IPSA en Chile Retrocedió .05% Oye, ahí les va una historia que se vivió recientemente en Zapopan Resulta que un chavo llamado Chamín Godoy Organizó una fiesta ¿Es el hermano del Piolín? Yo creo que sí ¿Tú fuiste a su fiesta? A la del Piolín Godoy, no Bueno, celebró su fiesta, invitó por medio de redes sociales a la gente Y llegó casi, llegaron casi mil personas a esta fiesta ¿Qué tal? El problema no es que llegaran tantos Es que ya no había lugar adentro de la casa Entonces la gente comenzó a invadir la calle Y comenzó a cometer actos delictivos Entre ellos a fumar marihuana Vandalismo Vandalismo, exactamente Entonces los vecinos se molestaron Y llamaron a la autoridad Diciéndoles que ya se estaban cometiendo algunas faltas A la moral y al buen gobierno Que además empezaron a haber broncas y eso Sí, sí, sí La fiesta ya comenzó a desbordarse Hasta que llegó la policía Y entonces nada más hubo 300 detenidos Nada más Nada más 300 detenidos de los mil que estaban en la fiesta Entonces esto ya ¿Qué basurero hicieron de verdad? No, no es un basurero Es la gente que los arrestaron Ah, muy bien Y que están en el piso Sí, esas fotos que circulan en diferentes medios De todos los detenidos en el piso Lo que yo tenía como duda es ¿Cuántos policías había? Pues debieron ser más de 300 ¿Por qué? No, supongo que no eran más de 300 ¿Y luego qué les decía? No te levantes porque te disparó o qué Bueno, sí ¿Cómo fue la detención? Dice que tuvieron que recurrir a gases lacrimógenos Descargas eléctricas Y disparos con pistolas tipo gotcha Para controlar a la turba A la turba enardecida A la turba iracunda Bueno, después el director de la policía municipal Hernán Guizar Negó que hayan utilizado ese tipo de armamentos Y que utilizaron los protocolos para el manejo De masas en disturbio Y se remitieron a estos 281 jóvenes De los cuales 160 eran menores de edad Ya después los liberaron Pagaron su correspondiente fianza O su multa Pero sí quedó en evidencia Que esta fiesta A la que se invitó por medio de redes sociales Tuvo gran convocatoria Y después ya cayó en el debray Hay una película que se llama Proyecto X ¿Proyecto X? Ajá Es una fiesta masiva Que sale completamente de control Supongo que Hay que hacer una fiesta No ¿Cómo ven? Pues total, convocamos Aquí en la explanada del complejo Ya ves que se llena bien fácil 20 mil personas le caben a la explanada del complejo ¿Sí? ¿Poco más, no? ¿Más? No sé Yo una vez conté los pies de todos Y los dividí entre dos Vieran como 20 mil Más o menos Hola, los saluda su amiga Ceci Disculpa, me están vendiendo un Cell Nokia 550 ¿Qué me pueden decir de ese modelo recomendable? ¿De cuántos años de uso? No, no dice ¿De verdad es el Nokia 550? Ajá ¿C550 o solo Nokia 550? No, solo dice 550 ¿Qué no los 550 son los... Esos viejitos de hace muchos, muchos, muchos años? No tengo idea, eh Están en las cajas de cereales Ah, no, esos eran 5.550, ¿verdad? Ajá Ya sé cuál es ¿Y qué opinas, Win? Pero es un Lumia, ¿no? No sé Que nos dé el modelo exacto, por favor, la señora En Puebla, el equipo de béisbol pericos De los nueve que están en el line-up Siete son banda Una es de Black Eyed Peas Y la otra es reggaetón Saludos Licenciado Salvador Álvarez Saludos, licenciado Gracias Águila Habla del paso perfecto de la América Ya, pues sí, no, no hablaste ahora de la América, ¿verdad? Qué cosas sí nos extrañan Cosa que agradecemos Saludos, aquí no llueve por héroes Nos dice un mensaje Oye, ahorita retomando lo de la llamada de los pericos Bruno Mars es la canción de... Que utiliza Luis Maviso Suárez Jugador de los pericos Que por cierto, va a estar en... Verito, saldría con la reina Va a estar en México, Bruno Mars, ¿no? Sí Irra, saldría al bat con el pipiripau Dice el fin ¿Es cierto, Irra? No, no Ya llegó Ya llegó Oye, y en Facebook Juan Grajales nos pregunta Que si le podías decir ¿Cómo quedó el partido entre Barcelona y León? 6-0 6-0 ¿6-0? Sí ¿No fueron más? No ¿No habíamos quedado que eran 6-0? ¿Que ya había terminado? No Oye, Jesús Miranda dice que Si Pablo de Fox Sports es camada O generación, ya no ¿Cuál Pablo? Pues que no sé Pero una vez me puso esa notificación Entonces, ¿cómo sabes que no es de tu generación? ¿Y cómo sabes que... Bueno ¿De qué Pablo se refiere? 6-0 Barcelona, León 6-0 Barcelona Ok Oye, que ya están buscando sustituto de Romano Hay versiones de que hoy podría ser ya el último día de Rubén Omar Romano Bueno, el Universal dice Luego de que Puebla subió cuatro partidos y logró la victoria El objetivo del equipo ya busca el sustituto del argentino Rubén Omar Romano Pese a que se le volvió a ratificar en la dirección técnica Tiene en mente varios candidatos López Chargoy, entre los que destaca el ex estratega nacional José Manuel de la Torre Que no estaría a su alcance debido a las altas pretensiones Entonces, es como las notas que das O sea, les interesa el Chepo, pero no les alcanza, ¿no? Pues sí, me interesa Guardiola, pero no me alcanza ¿Qué es eso? Bueno, el sábado en la tribuna la gente... Un sector de la tribuna empezó a gritar, ¿no? Así es, vámonos muchachos Ya nos vamos Ya sigue Alex Ramírez con Cantares en la programación de Radio WAP Gracias a todo el equipo, mañana en punto de las tres Los esperamos en la frecuencia universitaria y en estamosalaire.com Gracias a todos, adiós Esto fue Al Aire Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy Gracias por escucharnos Los esperamos en la próxima emisión Adiós, adiós Voy Bye Chao 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 Chao